Hola muy buenas a todos, estamos hoy en el segundo episodio de la historia de God of War, continuamos la historia que dejamos en el primer episodio que fue bastante largo la verdad, todo lo que hicimos y bastante importante la verdad para conocer el punto de partida de este episodio. ¿Tenemos que ir por abajo por lo que parece? Bueno, tenemos que ir hacia la montaña, así que nada, vamos a coger la vida que hay aquí, nos pegamos de hostias con uno, esto no estaba, aunque no somos nadie, vale, se supone que él va en la espalda. Eso ha sonado a promesa de déjame en paz. ¿Hay que ir por ahí? ¿Puede ser? No. Hay que subir, ¿no? Creo. Vale, lo dicho, que nos peleamos con uno a muerte, que no paraba de llamarnos que si viejo y demás. Creo que hay que ir por aquí arriba. Vale, aquí puedo saltar. Mirando hacia donde quiera saltar, claro, primero. Vale, lo dicho, que no estaba el socavón ese en la grieta. Al principio del juego enfrente de la casa. Pero, con la lucha contra ese, pues es lo que hubo que hacer. Sabrá que dispararle, pero no creo que sirva nada ahora mismo. No, vamos a coger esto. Y esto también se puede romper. Pero por lo que he visto tampoco ha dado mucho, la verdad. Con el R1 son ataques más rápidos, con el R2 es más potente y más lento. Como curiosidad, ya no sabéis. Y ahora tiene que dejar lavada el hacha ahí. En fin, y también vimos que la madre estaba muerta. Por resumir un poco el episodio, pero bueno. Que la madre había muerto. Cogimos unas cenizas y tenemos que llevarlas a la montaña. Va, nosotros nos subimos como él. Subimos por aquí. Con la cadera. Vale, tenemos que ir por aquí, creo. Hay un cofre. Vale, pero supongo que no es por aquí. Porque aquí no veo nada ya. Y es por donde hemos entrado. Así que hay caminos secundarios con... Con cofres, no está mal. Supongo que tendríamos que subir por alguna parte. Vamos a cogería el hacha. Eso parece que se puede tirar. Y también se le puede dar ahí. Pero no le veo ninguna utilidad. Para coger eso solo. Vale, vamos para arriba. A pedazos altos metegratos. Posiblemente, sí. Tiramos esta cadena por si tenemos que volver a subir. Supongo que es para eso, vamos. Aunque tengo que continuar por aquí. Por si me he dejado algo abajo, básicamente. Ok. Vaya pedazo de paisaje. Mira. Todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... El símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. Así que el bosque formaba un símbolo de protección. Y la madre le dijo los árboles que quería para su tumba. Los cuales, al cortarlos, ha hecho que puedan entrar los malos en el bosque. O sea, que lo ha hecho a propósito, básicamente. Para que tengamos que irnos. Bueno, bien pensado, desde luego. Tengo que subirle a Treus. No sé. Vamos a continuar. No, simplemente va apareciendo detrás nuestro y ya está. Deja de preguntar 50 veces lo mismo. Zona descubierta. Límite del bosque. Salvaje. A Treus creo que no tiene vida por eso. A ver, los puedo congelar y ir a pegar puñetazos. Lo cual tiene menos probabilidades de que me golpeen. ¿Dónde está el enemigo? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Checo. Tengo. Que no lo veía a lo lejos. Indicador de amenaza. Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla. Los dorados indican que hay enemigos cerca. Los indicadores rojos parpadeantes indican que vas a recibir un ataque. Los indicadores morados parpadeantes indican que vas a recibir el impacto de un proyectil. Ok. Y se pueden hacer giros rápidos así. De 180 grados. Y el menú no nos lo ponen porque aún no he subido de nivel, supongo. Hachal de Viatán, guardián de exilio. Escudo sólido grabado por un gran cantero. De Jotunheim. Y el arco. Aquí se insertan las invocaciones rúnicas. Busca invocaciones rúnicas por el mundo. O compralas en las tiendas de los enanos. Y bueno, supongo que ya nos lo irán explicando. Vale, ahora este. No había visto en la riga. Ah, si lo vas a recibir de frente, el ataque no te lo marca. Hostia, ni más enemigos, ¿no? Pensaba que sería para subir de nivel, pero parece que no. Vale, le acabo de decir cómo ayudar. Vamos a ver por dónde continuar. Esto te va a hablar algo, supongo que sí, ¿no? Plata. Y no mucho. Bueno. Está viendo como un poco de niebla, ¿no? Ahora. Igual es por aquí, por donde lo sigo, no lo sé. Él sabe leerlo, por eso lo ha llamado. Vale, sí que puede saber de... De los idiomas. De los gigantes. Continúa hacia la montaña, ok. Se me ha intentado jugar, ¿eh? Al disparar, mejor precisión que rapidez. Esto de irle enseñándonos mientras estamos el camino aquí de la muerte. Por llamarlo de alguna forma. Primer episodio sé que fue largo, pero intentaré que sean de media hora, ¿eh? Por eso a partir de ahora. Que lo sepáis. A ver qué es esto, que nos lo ponen aquí... A huevo para abrirlo. Toque de él. Ataque rúnico ligero. Carga muy rápida la energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Ha sostenido la gema de ataque rúnico ligero. Toque de él. Las gemas rúnicas te permiten personalizar el arma para realizar ataques rúnicos ligeros y pesados. En la pestaña de armas puedes insertar gemas rúnicas en las armas. Avanza hacia abajo para seleccionar el espacio de ataque rúnico ligero. Ok. Seleccionar. Tenemos aquí toque de él. Los ataques rúnicos tienen atributos y reutilizaciones propios. 30 segundos pone. Y tipo área. Carga muy rápida la energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Mantén puestos a L1 y R1. Vale. Y ahí pone. Usa X... T para mejorar los ataques rúnicos. AXP, perdón. Con ello mejorar sus atributos. Ok. Pulsa X para equipar el hacha leviatán con la gema de ataque rúnico ligero. Toque de él. Los ataques rúnicos equipados se indican con el símbolo E. Pulsa redonda para volver a la pestaña de armas. Avanza hacia abajo para seleccionar el espacio de ataque rúnico pesado. Y aquí no tengo nada, pero lo podría poner si tuviese algo. Entonces el escudo. Guardián del exilio. O escudo de... Del guardián. Compararse puede con el R3, ¿no? No. Pero tampoco pone los atributos, ¿no? A ver, me mola más este, pero parece lo mismo. O sea, que uno dorado y el otro normal. Vale, da igual. Pues por aquí... A ver, cómo me han vestido esto que hay. Aquí tenemos lo de combat a distancia. Y además se desbloquea por... Por nivel esto también. Aunque los puntos de habilidad solo me servirán para mejorar la cosa, seguramente. Bueno, los movimientos... Vale. Y habrá que pasar por aquí. Vale, eso era el ataque rúnico. Lo tenía que hacer como tutorial antes de poder hacer esto. Sí, tú compruébalo de esa forma. Padre, ayúdame. Aguanta. Corre. Estoy resbalando. Mantén la calma. Casi estoy. No es culpa del niño o vamos a caer abajo. No ha sido tan grave. Ve, despacio. Tu prisa es peligrosa. Lo siento. Dificultad en los enemigos. La dificultad en los enemigos se indica mediante el color y el número junto a su barra de salud. El color de las barras de salud enemigas varía del verde al morado según su poder en comparación con Kratos. Creo que nos vamos a tener que cagar a todos. Me voy a matar a los que aún no han resucitado, pero no me daría experiencia seguramente. Cuidado con los de arriba que no paran de molestar. Vale. No me mola tener a estos bichos aquí cerca. Vamos a matarnos. Por nuestra seguridad. A lo mejor es un trofeo. También podría ser. Vale. Es un cadáver. Creo que ya está. Ahí tenemos más inscripciones, de las que puedo leer él. Vale. Y viene más. Lo metido en medio de ellos sin querer. Vale. bueno, habrá que salvarle ok habrá más bichejos esperando supongo que podré ir por aquí y si, por el hueco que han hecho esto será dinero o será plata qué remedio tampoco hay otro camino por culpa de ti que te has cargado el puente eh, eh, eh maldita treos no le puedo hacer nada no le puedo atacar, sí hay que protegerse de sus ataques a ver, no es un enemigo difícil pero molesto el escudo no tiene vida, creo vale, perfecto ahora que tenemos experiencia para las habilidades rompiendo esto a ver, está guay que haya que se puedan romper esas cosas pero no sé la verdad si no te dan nada, ¿para qué sirve? así que claro lo tenemos experiencia para bueno, pone XP pero es lo que voy recogiendo, ¿no? de los enemigos y el arma pone fuerza 5 y la armadura igual, ¿no? ok, comprando puedo conseguir cosas mejores puede ser tiene ranura de encantamiento los encantamientos solo se pueden insertar en armaduras y talismanes que estén equipados los encantamientos proporcionan modificaciones a las estadísticas y ventajas únicas cuando los insertes entre equipos algunas armaduras pueden tener hasta tres ranuras de encantamiento pulso cuadrado para seleccionar la ranura de la armadura equipada vale ranura vacía símbolo de perseverancia has insertado correctamente un encantamiento en esta armadura para conseguir más encantamientos explorar el mundo o comprarlos en las tiendas cuando los ofrezca vale y pone que es nivel 2 pues si tiro para atrás debería devolver vale, donde estaba aquí tengo otra cosa también que mejora las estadísticas y las ranuras no hay nada ok y en lo último también tengo algo sí cinturón de promesa de la muerte para hacer lo mismo básicamente ahora le cambio el color ok supongo que no tengo nada no y de atreus tendré algo por mirarlo así túnica de promesa de la muerte vale pues vamos a dejarlo así lo que sí de Kratos ahí abajo y vale para poner Tarisman que eso tampoco lo tengo ok vaya salto ha metido el niño para venir detrás de mí nos vamos a enfrentar a cosas muy chungas niños si preguntas por cada una vamos mal me ha dicho que mire ahí arriba aquí tenemos este cofre no hay que pasarlos que son cosas importantes él ya no puede usarlo nosotros sí acero de su al lomblando creo que ponía a la desprevenida déjame subir un momento porque pensaba que había visto algo el bicho de este que se había tomado por saco y por ahí es el camino puede ser aunque aquí hay un puente vamos a mirar que he visto el cofre este bloqueado bueno este cofre está sellado con magia runica encuentra y resuelve que pone encuentra y resuelve los tres será ahora tengo que destruir los sellos ahí hay otro esto tira algo abajo supongo vamos a ver antes dijiste que podrían intentar robarnos los matare si lo haré no tengo miedo si encontramos hombres te mantendrás al margen entendido pero ahora puedo luchar te quedarás al margen chico se acabó la discusión ahí tengo la última pide runica que desde aquí no le puedo dar por lo que parece tendría que hacerlo del puente entonces ir hasta allí eso de que el hacha atraviese es un poco raro vale donde estaba aquí dentro no se vale vamos a seguir a cogerlo yo creo que hay varios caminos no ahora mismo me lo parece bueno a ver que nos da primero esto y continuamos manzana de idun legendario has recogido una de las tres manzanas de idun que necesitas para aumentar tu salud máxima las manzanas de idun son el alimento favorito de los dioses encuentran las nueve manzanas en cofres cerrados con magia repartidas por el mundo cada tres que recojas aumentarán tu salud mágica ok pues ahora que está al tanto de eso voy a mirar un momento esto de aquí dentro porque lo otro me parecía que era el camino me parecía que me iban a dar por detrás pero parece que no vale perfecto y le damos a este por si acaso a ver que nos dice que es se ha ver añadido pergamino encontrado se puede mirar la información terrenos comerciales ok información la historia vamos a omitirla de momento tenemos esto aquí aquí chico dice que se llama Rungnir madre me habló de él un gigante guerrero con cuerpo de piedra parece que estuvo en una batalla muy grande ahí está Odín Thor y la serpiente del mundo oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿ves? pero mira el cuerpo de Rungnir lo aplastó idiota a que Thor le arrancó la cabeza por eso el martillo pero luego la aplastó a Thor por lo que dicen aunque no veo esa parte pero un poco ridículo desde luego uy aquí son un poco violentos la verdad los del norte es que voy a dejar de romper esas cosas porque no me sirve de lado tenemos un cofre así que esta zona era el cofre entonces no para continuar y eso de la historia de que se hizo bueno que estuvo Odín y Thor vale pues vamos a continuar por aquí que nada por donde era está la cadena ahí que no sé muy bien si ahí se puede llegar me parece que no ¿no? vamos a hablar de boñetadas que el hacho no sirve es no o yo me Vamos a jugar ahora si también deben venir esto o nos cargamos al bicho ese. Vale, perfecto. ¿Dónde está? Se está yendo hacia atrás. Bueno, tampoco ha sido muy difícil realmente, no exageremos. Cosas peores vendrán. Vale, vamos a coger esto. Creo que esto es lo que hace lo de la furia de Kratos. Ferecoma, no lo estoy usando. Esto, ¿a dónde tendría que apuntar? Porque es lo que estoy mirando. Ahí puede ser. Ah, es que creo que solo lo puedo dejar hasta ahí. Vale, vale, ahora lo he pillado. Perfecto. Pues nada, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí, por hacerlo mucho más largo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar likes y así, se agradece un montón. Suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos los próximos vídeos. Y sobre todo darle a la campanita para aseguraros de que YouTube os notifica bien los vídeos cuando os publique. Hasta el próximo.